Buen, buen día. Bueno, gracias a todos los que van a estar viendo la construcción del horno. Acá estamos con Ale. Hola. Hola. Y con Ale que nos está grabando. Bueno, vamos a arrancar a ver cómo lo planteamos. Lo primero que estábamos pensando cuando uno piensa el horno, dónde lo va a hacer, es la distancia. Cómo uno va a poderlo recorrer, al menos en los que hemos construido nosotros, cuando ya el horno esté en un funcionamiento caliente, la primera idea era ponerlo más allá, pero después nos fuimos dando cuenta que con la futura construcción del piso de acá, de la casa de Ale y todo, nos queda mejor que ella tenga acceso, claro, ese espacio y ese acceso alrededor a las toberas, a todo. Bueno, la boca, Ale eligió para este lado, por cómo viene el viento del lado del mar. ¿Qué más estuvimos pensando? Tenemos la parrilla. La parrilla la tenemos hecha de antes, ya soldada. Vamos a tratar de pensar en pos de esta parrilla para que después los ladrillos que vienen así la podamos apoyar, más allá de que después de tanto uso va a haber que agregarle las patas y todo para que resista el peso. Así que nos tiramos a ocho ladrillos, ¿no? Sí. Primero hemos probado con siete. Esto va a ser lo que va a ser la... La boca. Sí, donde vamos a alimentar con la leña, la parte del fuego, la parte de la cámara del fuego y donde van a ir las piezas. Esta es la base de este horno de tiro directo que usamos nosotros, que es el que aprendimos con las solleras en Mar del Plata, que ellas nos capacitaron y nos enseñaron, las genias. Y bueno, y es el que vamos a tratar de replicar hoy para que Ale pueda ir horneando sus piecitas y tener su horno. Después tenemos lo que siempre habíamos contado, ahorita les voy a ir mostrando. Cuando se decidan que tengan los elementos, por un lado Ale tiene un bale con agua de tuna, que es el marroncito aquel. Acá, el agua de tuna. Acá, el agua, lo de las espinas que siempre se pregunta. Bueno, quemé las espinas y después, bueno, lo agregué al balde con agua. Pero esto ya tiene como quince días. Sí, claro. Así que está re, re podrido. Tiene ese musílago que es esa vaga. Eso es importantísimo porque ahora si nosotros llegamos a necesitar agua de más, para el adobe, nos tocó un día para el día, con el sol o algo, lo vamos usando. Después necesitamos las piedritas, que ahora van a ver cómo las vamos a ir encastrando en la construcción para ir trabando. Pedacitos de tejitas, o en el caso de nosotros, que somos todos ceramistas, por ahí alguna pieza ya horneada, que no esté esmaltada, que la puedan ir enganchando. Bueno, agua común para tener los ladrillos y mojarnos, que hay varios baldes que nos rodean. En caso de que al adobe, acá ella también tiene al adobe, también, ¿cuánto tiene, Ale, ya? Sí, quince días. Sí, vos lo expendimos una o dos veces, una vez por el clima, la construcción del horno. Acá el adobe, vos te acordás más o menos de lo que tiene, tierra. Sí, tiene tierra, tiene tierra, tiene bosta, y tiene arcilla, arcilla seca que yo tenía en un balde, la molí y la mezclé con la arcilla, la tierra, la bosta y el agua de tuna. Sí, nada más. Y ayer, como ya estaba seco, le agregué más agua de tuna, ayer a la tarde, para que hoy esté así como está. Bueno, los que van mirando el vivo, si van teniendo alguna pregunta, bueno, desde ya siempre agradecerle a Jackie, a la Muni, a la gorda que siempre está grabando, y a todos los que después también lo ven, si van teniendo alguna duda del adobe o algo, nos van preguntando y Ale les va volviendo a decir si es durante la propusión. Después, además, los ladrillos, la parrilla, las piedritas en nuestro alrededor, la bosta desmenuzada, ¿no la mostraste? No. Por ejemplo, ahí al lado, acá está la bosta. Por la duda de que le haga falta agregarle al barro, entonces ya la tenemos acá preparada. Es como un pasto seco, la bosta seca ya es como... Sí, no tiene olor, no tiene nada. Bueno, vamos a arrancar. Vamos a ir haciendo esto donde podamos. Nos iba a contar algo que ahora se me había olvidado que tiene que ver con que, por los que ven el vivo, nosotros somos de la costa, y esta arcilla que el marido de Ale tienen y con Ale es la de Pavón, la que fueron a buscar con la tierra. Eso podemos decirles. Esta es arcilla local, no usamos barbotina blanca ni nada de eso, sino la arcilla local... Autóctona. Autóctona, sí. Bueno, ¿qué pasa con el suelo? Vamos a arrancar. Como decía Ale, estábamos probando con este palo. Ustedes, cada uno va a encontrar su sistema de construcción, lo va a ir reproduciendo la construcción como pueda. Primero tenemos que tratar de estar de alguna manera anhelados. Ese yo vamos también a... Lo usimos para calcular. Este también, que el otro yo vamos a cambiar. No van a formar parte, en este caso, de algunos que ya los veamos quebrados o que les faltan esquinas para que haga bien el soporte. Lo primero que vamos a construir nosotros, que es lo que humildemente aprendimos y sabemos reproducir, es la parte de la boca de donde va a entrar el fuego. Y después vamos a ir sobre la parte de atrás de lo de la cámara. Esto de acá también tiene que estar nivelado. Vamos a ver que Ale y yo vamos a construir a la par. A este lado, ya estaba queriendo nivelar un poquito ahí, va a construir un medio de la par y quedó un poquito alto. Este costado y este para armar el arco, ¿sí? Hay bienes de manera de hacerlo. En un momento se había hablado de utilizar eso de madera con un medio círculo que había con todo tu marido, que lo usan en alegría, creo. Eso podría ser una opción. Hay gente que acuesta un balde, que pone un balde. Nosotros nos manejamos, ahora van a ver de la manera que aprendimos. Y no saben cómo nos sale, pero esencial. Ahí pone Vivi, qué bueno, lo veo tarde, pero me encantó. Bien, igual acabamos de arrancar, así que gracias por acompañarnos y a todos los que se van a hacer un saludo. Bueno, vamos a arrancar. Vamos, te lo puse así en cualquier lado. Vamos a arrancar la boquita. La boca. Vos, cualquier cosa, hija, anda preguntándonos. Vos, los vamos a hacer permanecer. Estos después se quedaran. Así que los vamos a sacar para mojarlos. Vos, anda como quieras. Viste cómo se puede usar. Voy a poner varios. Eso también lo podemos hacer. Los vamos a dejar los varios. Vos, anda cerrando de pie a lo que hace Ale. Toma la mano. Así se va viendo todo el proceso de lo que ella... Ahora están mojados los pedadrillos. Sí, así ya tenemos varios. Los que siempre le falta alguna esquinita o algo, los vamos a apartar para que hay que partir algunos. Eso no sé si habíamos dicho que Ale ya había partido algunos en triangulitos. Esta no es el agua de tuna, es el agua común. Sí, en este caso sí, el agua común. Estos cuando los ponemos... Bueno, vamos a cerrar un poquito de adobe. Siempre acá se tiene que formar... Ustedes van a ver que en toda la construcción hay estos mínimos triángulos. Tanto por fuera como por dentro. Y lo que va, el arco de la boca como en la base, tiene que existir esto. Depende del tamaño del horno. Puede haber casos que sea de 10 el diámetro. Entonces acá ponemos dos acostados y dos más parados aparte del del borde. Eso va dependiendo. Acá sí le vamos a agregar un poquito de agua de tuna. Que no está parado ni lo que te pega todo el sol. Siempre el adobe, bueno, hoy hace calorcito, está lindo. Hay que irle manteniendo la frescura. Quería decir que no se nos seque ni nada para que no se nos haga costar. Vamos a poner el ladrillo mojado. Le vamos a empezar a tirar el adobe. Y vamos a, sí, el agua de tuna, sí, sí, lo veo un poquito seco. Lo que pasa es que empezó a pasar, gracias a Dios, un calorcito hermoso. Así que vamos a irlo rehidratando. Esto, si hay gente que no vio los vivos, más allá del día, le recién muy bien explico. Pueden ir después a verlo de la construcción del adobe. Estuvieron cargados hace bastante. Traete también uno para vos. Que yo me pongo uno en mi lado y vos van trabajando en paralelo. Uno de cada costado. En este momento siempre se necesita ayuda una a otra porque está la cuarentena. Somos solo tres. Soy que está grabando y ale, pero pueden ser más. Y se ayudan, pero siempre construye uno a la derecha y otro a la izquierda. Avísame si hay alguna pregunta. Sí, puso hola, alto, buen día. Las miro, yo tenía uno así, que lo perdí cuando me mudé. Después fue Violeta, hola, sí. Estamos mirando desde Verónica, Punta Indio. Hola, Viole, ¿cómo estás? Viole, que fuimos a la casa con las nenas. ¿Recordás cuando estuvimos la capacitación con Moreira? Sí, sí, me acuerdo. Una queña. Bueno, gracias. Y bueno, genial el anterior que me dijeron volver a construirlo. Se muda y bueno, construye otro en el... Este se puede hacer, Adriana lo habían explicado muy bien con las chicas. En una terraza sobre la grilla sobre esta, que es un problema. Una consistencia, como te imagino, le vamos a hacer para poder ir tirando y ir arrancando. Ale, vos si querés contar algo. No, ahora ya se me lo quiso, Cintia, porque tanto tiempo se recicó. Hoy es como que se hace bola de barro. Entonces ahora tenemos que que quede más chirle para que como un cemento, digamos. Si queda la bola de barro, se va a caer. Así es como que se va viendo en el momento también. Yo por lo menos no me di cuenta. Bueno, espero no te engañe otro. No, ya no va a pasar lo que pasó en casa. Que el primero que construimos, tipo, mira. Después me lo choqué con el auto y lo tuvimos que volver a construir. Te doy dos tuyos mojaditos. Bueno, más o menos los dos primeros los firman. Yo no estoy mucho de trabajar con el martillo o la masa. Vayan preguntando si se entiende bien. Sí, muchísimas gracias a los que se están sumando. Sí. Hay momentos que hay que afirmarlo. Yo como soy medio brutaza, por ahí le doy con todo. Y en este momento uno puede llegar a partirlo el ladrillo. Pero si quieren estar más seguros y afirmarlo, lo afirman. Si necesitan más agua. Cuidado que me voy a cruzar. Me la voy a agarrar al agua esta. Qué calorcito, ¿eh? Si necesitan más agua y lo vuelven a humedecer. Acá hay dos cosas importantes. La distancia, ¿sí? Va a haber muchas veces. Sale que por ahí yo te voy tirando la data y los vamos haciendo a la par. Y bueno, siempre soy yo la que después me inclino para el otro lado. Acá no nos tiene que quedar tanta distancia. A veces es por el tipo de ladrillo. Lo afirmamos y lo acercamos. Tratando, ahora que dentro de un rato hago un lío y me voy para allá. Me inclino como los muebles de casa. Se van ahí afirmando que no quede. Perdón que me sirve de ejemplo por si les pasa. Eso es por el terreno. Nosotros tenemos el suelo de arena. Tratemos de que no nos quede ni en caída libre para adentro. No sé si es caída libre de palabra. Ni de nivelado para adentro. No más. Así que se puede. No más. Es normal que se puede. Bueno, vamos arrancando. Perdón, me agarró una vieja en la mano. Se ve bien porque no veo por el sol. Así que no sé si se está viendo bien. Y si no, sí. Uy, me moví todo lo que afirmé. Tanto que afirmé. Y lo voy a volver a afirmar. Le pegué con el balde. Lo afirmo. Esta es una de las partes más... Seguís teniendo una luz. Siempre porque se trabaja también en pareja, ¿no? Vos le ves la luz al otro y el otro... Qué profunda la frase. Vos le ves la luz al otro... Igual estuve bien porque no dije la raya ni nada. Ya la dijo. Vos le ves la luz y el otro te ve luz. Esto es muy espiritual. Es muy espiritual. Ahí lo simplificó. Digo, cambio el ladrillo y no me lo preguntaba. Sigue pasando. Acá hay algo ahí abajo que falta. Una arenita, algo. Hay algo que... Ay, perfecto. Me gusta. Me gusta. Está un poquito más alto. Por ahí no me mates. Yo estoy un poquito más baja. Puede pasar ese mínimo desnivel, pero lo tiene muy bien afirmado. Siempre va a pasar que uno ve mejor por él o de allá. Y ella va a ver los desniveles o cosas de acá. Por eso se trabaja en pareja esta parte para que el otro te tenga más bien. Sí, que se va inclinando. Mirá. Vamos a acercar los ladrillos. Gracias, Marisa, que se ve perfecto. Ah, menos mal. Porque con el sol, por ahí cree que los demás ven también un manchón negro y no. Ven bien. Sí. Siempre que saquen ladrillos, vayan reponiendo dos. Todo lo que entra en el balde. Sobre todo con el sol que tenemos hoy, se los van acercando. Más o menos tiene que ser un proceso mutuo. Que disfrute. Nosotros hablábamos con Ale y con Jackie cuando decidimos grabar lo de la construcción. No, porque al subimos, lo subimos y perdimos esta B corta. No nos olvidemos en el arco porque después no nos coincide cuando estamos a esta altura con el diámetro. Nos ocurrió. Por eso, este no sé si es el sexto. En casa hicimos dos, el que me tragué y el otro. Después habíamos hecho el de José Rulo. Después construimos el de Laura. Y este no sé, ya como no me se perdí, no sé si el sexto o el sexto. Después el otro que hicimos en la casa, pero todavía distinto. Claro. Estuvimos tan parados por lo de la cuarentena que paramos. Que bueno, yo para tirarlo tendría que estar parada. Me sentí un poquito de andar. Cuidado, cuidado, que no le quiero tirar con todo. Siempre tírenlo. Que se desparrame. Ahí va. Me estoy copiando. Dale que tienes cantidad. Yo me voy a ir un poquito más arriba. Porque se me va a ir. Busándote para salir. Sí. Para que no se te salpique la cámara. Ahora, esto tampoco es ni una cantidad loca. Nosotros, les digo, debemos de ver mil maneras de hacer. Lo hacemos de esta. Lo guían como pueden. Mientras que les sirva para que se adhiera. Cosas que quería decir importantes. La primera hilera del horno que se considera es la que viene ahora. ¿Sí? Fijémonos que no nos queden pedazos muy duros y perfectos. Y que ya no tenga, van mirando. Ni solo por lo que veo enfrente. Ni que yo ni ella tengamos distintas cantidades. Ella no puede tener una pila así de revoque. O de, perdón, de revoque no, de adobe. Y yo solo veo la agüita. Por eso me copié. ¿Sí? Ahora viene este momento. Casi que me equivoco. No, perdón. La primera. Eso era lo que quería decir. La base no se considera la primera hilera. La primera hilera se considera a esta. En la base de lo que nos han enseñado. ¿Sí? También van a haber cosas que digo y después las voy repitiendo. Que por dentro no se preocupen. Más por seguir. Hay dos cosas que tenemos mal. Necesitamos volver a poner los ladrillos de acá. Perdónale que te pido. Los ponemos los dos parados. Otro paradito. Siempre fíjense de mantener filo con filo acá. Ya sé que mucho no les entra el dedo. ¿Sí? Que el ladrillo no se nos vaya para adentro. Que es lo que hago siempre. Pero yo en casa. No se les vaya este patinado adentro. Sobre todo esta que es la primera hilera. Y el otro lo afirma fuerte ahí. Pueden volver si quieren. ¿Vos le interrumpime si me querés preguntar algo o algo? Igual que los que están mirando. Si van teniendo preguntas. Nos van diciendo. ¿Qué hacemos? Perfecto. Por dentro no se va a revocar. Miren ahí que bien se ve. Como lo hace Ale. Como piensen. Ese momento de que el filo. Ven lo bien que le quedó. Este filo de este ladrillo con este. Bien acomodado. Y bien cerquita. Bien. Bien junto y bien cerca. Si no ahora le metemos el adobe ahí. Algo le metemos. Por eso siempre está en adobe. Tener piedrita. Y acá que también. Ven que a mí me es más fácil. Pues yo velo de enfrente. Y ella. A mí vos avísame lo mío. Sí, sí, sí. Si vos avísame si no se tocan. No, no está bien. A todos se ve bien. Lo dicen. Bien fíjense si las oferencias nuestras le van sirviendo. Tienen preguntas. No está bien. Una vez que lo ponen al primero. Ahí sí lo afirmamos. Este va a ser un horno groso. Porque saben que después lo pueden usar también para comida. Pero no va a ser un horno gigante. Dos personas. Voy a venir yo a hornear. No, Ale. Pero va a servir para que ella pueda ir haciendo la producción que va a llevar a la feria. Y si hace uno muy grande, no puede ir horneando una vez por semana. Pues yo creo que hornearás una vez por semana o cada 10 días. Entonces a veces conviene un horno más chico. Hacemos, hornea, vende. Hacemos hornea y vende. Si hacemos uno gigante, te lleva mucho llenarlo. Porque por ahí lleva más leña también. Acá no se consigue tan fácil la leña. Y encima está carisma. Claro. Claro. Nos ponen Silvia. Por el Silvio sale entrecortado. Debe ser porque estoy con los datos móviles. Así que si se ve entrecortado... Se ve entrecortado lo que vos grabás. Dicen que en el Silvio se ve entrecortado. Yo creo que se ve bien, pero... Sí, puede ser. Avísenme porque nosotros ahora sí estamos usando el internet del celular hoy. Ahora va a venir esta parte de poner el medio ladrillo... Perdón, el ladrillo en el medio y los dos dedos al octavo. Recuerden que eso es típico de ir construyendo. Vamos armando. Nos vamos acercando los otros medios. Si no los tenemos, los partiremos ahora. Ale acá les dejó algunos. Los ladrillos, traten de que los ladrillos no tengan... Quedale que me agarro los mejores. Sí, le dije a vosotros. Muy divina la piba. No, me dice Isabel, buen día. ¿Qué tipo de ladrillos se usa para ese horno? Sí, los comunes. Nosotros, si hubiera que levantarlo en una terraza... Adriana de las Olleras nos enseñó que se levantan con ladrillos retales. En este caso que estamos sobre la arena y sobre el propio suelo nuestro... Nosotros no levantamos y usamos ladrillos comunes. Estos son de vista, ¿vale? Sí. Sí, lo hace con la vista. Ya sé. Mojamos los ladrillos que vamos a colocar. Los ladrillos están mojando los medios ladrillos. No son los ladrillos heteros. Porque nos ponen algunos, yo escucho bien, otros nos ponen tu voz a la entrecortada. Ah, mía. Sí. Hacerme después más el micrófono. ¿Ladrillo refractario conviene? Yo no, no. Ninguno de los que hemos construido ni hemos usado las capacitaciones. Porque también hemos ido a Paxicard y hemos tenido capacitaciones con otros grandes maestros. Y siempre hemos visto que han construido con ladrillo común, ¿sí? La temperatura, lo que levanta de la leña y todo tiene que ver con la estructura del horno. El arco que le van a dar a la boca y el recorrido que hace en este círculo de acá y en ese círculo. Tiene que ser relacionado, ¿sí? Eso por ahí nos va a importar más que el ladrillo refractario. Bueno, vamos a seguir para que no se nos... Hola, Shaki. Hola, Shaki. ¿Cómo se debe haber venido del caminante? Hola, ya. Hola. Bueno, vamos a... Igual síganos preguntando, pueden probar con ladrillos refractarios. Es mucho más caro si no tendría por ahí un sentido. Sí, por ahí la ubicación, bueno, lo que nos pasó a nosotros otro día, si hay o no hay viento, el tipo de leña, lo que decía, la leña que consigamos esté seca. Si compramos leña, nosotros el día que tuvimos que comprar, porque la situación del país va cambiando y por ahí la madrera ahora necesitan venderla y compramos la leña de Vivi, compramos quebracho, comparte las brasas y que levante bien la temperatura y creo que tala para la parte del... Y con cien kilos tenemos dos horneadas. Sí, un poquito más, siempre tratemos de que no se nos vea el ladrillo en algunos sectores. Acá no nos olvidemos, ustedes van a ver que yo de manera autodidacta que se los compartimos, pero no tenemos la trayectoria de los grandes maestros, porque uno va y vienen los pasos de explicárselo, de poner las mini piedritas, casi que no olvidamos, van a darle una mínima inclinación, mínima. Las más chiquititas, una hilerita, pongo para vos también, dale acá, lo ponemos acá. Muy chiquita, pero muy chiquita del lado de afuera, tampoco no. Son las piedritas blancas, por si no se ve bien. ¿Te pones Silvia? ¿Estás muy linda? ¿Muy linda o muy lenta? Muy linda, muy linda. Si alguno lo pone, se le corta a los dos. Sonia te pone, hola, la encontré, la venida al plería Miru, ya se hace la corta. Claro, porque cada tanto Facebook, tenemos un tema que nos bloquea por cantidad de contactos, porque difundimos las piedritas de paso, queremos agradecer a todos los que nos hicieron los pedidos, y ayer estuvimos entregando, y entonces cuando hay problemas que nos bloquean, no pasa algo con alguno de los face, usamos el otro, usamos la página, nos vamos variando, pero son todas nuestras, la que dice alfabrería Miru, la cerámica Miru, somos todos el nombre de Soita, el segundo nombre. Sí, comemos la que está en el estrellato. Pobre Ale. Es el vivo, no sé qué pasa en la horneada. En la horneada, sí. La hilerita siempre es sobre el canto, esa es muy grande, Ale, la de unión. No, perdón, esta. O la acostamos, si la punta se fue para arriba, la acostamos. Permiso, amor, que quiero que se seque el adorno. No, no para nada. No. En el primer momento. Solo la primera fila de piedritas iría. Claro. Calculan. No lo apretan todavía, lo ponemos en el medio y calculamos lo que tenemos. No apretamos, no nada, porque nosotros todavía no vimos el filo, ¿sí? Por ahí te conviene ir a... ¿Te acuerdas un poco? Ah, perdón. Sí, 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 pero tengo que grabar que está... No, para que vean el frente del otro. No tan de arriba, sino un poquito como desde allá. Mirá, la toma, para que se vea esto en la proyección. Bueno, ahí más o menos íbamos calculando que estamos bien, ¿no? A grandes rasgos. Estamos todavía ubicándolos. Recuerden que lo importante es ver, se puede trabajar con algún otro palito. Tienes como una varillita. Claro, como algo que se puede... Ustedes van a ver que hay muchos momentos que apoyamos un palito. No trajimos ahora ni encontramos el nivel. Pero por ahí no es obligatorio, pero sí una tablita. Sí, algo. ¿Vos con eso te das cuenta? Yo con eso no voy a ver. Sí, porque yo te he dicho. A ver si lo apoyamos y lo vemos como muy inclinado. ¿Esto va a ser caído para adentro? ¿El mío? Sí, seguro. No, el mío también. Esto. ¿Cómo lo ves? Acá queda un buen. Sí, acá también, perfecto. Un ángulo agudo se nos armó ahí. Yo lo veo bien. ¿Cómo se ve ahí? También el que graba y el que está de frente lo ve bien. Sí, sí, se ve bien. Perdón, ha leído el modo ahí. Sí, se inclinó la punta ahí. ¿Vos avísame del mío? Yo no sé, no veo el mío. Está bien eso. ¡SIEMPRE! Vamos ahí. Ahora que ya se acomodó, ¿ven? Acá no estamos ni revocando ni nada. Estamos construyendo. Entonces, acaricia para no sentir que esto se patinó más adentro ni nada, ¿sí? Lo apretamos un poquito. Ya cuando consideramos, acá yo estoy viendo situaciones. ¿Qué pasa? Este que yo puse es mucho más alto. Hay dos cosas que van a estar pasando. O puse esta piedra muy grande, parada o algo. Acuérdense que si abren y sacan el re... Si hacen eso que hice yo recién, de que abren, bueno, los sacan eso. Tienen que volver a poner... Voy a dejar. Y... Me entró la boca. Y los re revocan, comen un poquito de revoque. ¿Puede ser que este medio sea muy alto? ¿Querés convertirme en el tuyo? Lo vuelvo a... Compartir. Ya saco las piedras porque son varias modificaciones que hice. Traeme todos los medios que encuentres. Lo voy a probar este que me diste, ¿eh? Pero quiero estar bien segura. Es importantísima esta parte. ¿Por qué? Sufre mucho... Si no sabes lo que hacemos, sale, dame uno... Claro, que lindo. O dame uno entero. O acercame a alguno entero que nada que ver. Y lo partimos nosotras. Eso también puede pasar. Porque ven esta diagonal así, yo la puedo poner ni para afuera. Ni para adentro. Sí, porque queda todo este hueco acá. Ah, toma de ahí, negrita. De acá, hija. Toma de acá. Permítame, déjame, controlé. Agachada ahí. Ahí está, ahí se ve. Bueno, entonces ahí te das cuenta que este no va. No se olviden que cuando modifican algo deciden que van a partir algo. ¿Tenés incendio? ¿Tenés algo correcto con qué pegarle acá en el medio al martillo? ¿Un fierro? ¿Una cuchara? ¿Por qué se crezco la cuchara? Siempre hay que tratar de rebuscarse con lo que encontremos, ¿sí? Lo van tirando. Vos mucho más. Es que no me han ido las manos, ma. Estoy tomando, ma, pero bueno, si me hace... Sí. Vamos a volver. Este dijimos que no. Este es el que nos dio problemas del alto. Ah, no, es este. Vamos a probar con este. Por ahí lo podemos... Un cachito más acá. Ahí va, perfecto. Creo. Estaba mucho más alto... ¿Quieres que lo rompas? Sí. Partí todos los que quieras de tu lado, mientras me quieras, porque no se necesitan bastantes. Estaba este ladrillo mucho más alto. Quedaba como un desnivel. Ahora yo moví este y se movió. ¿Ustedes los ladrillitos los...? ¿La piedretita? No. No, no, no. Cuatro veces este sector. Ahí va. No pasa nada. Siempre hay que estar atentos que no se equivoca o puede repetir así que hay problema. Cuidado que voy a hacer ticar. Bueno. Vamos a ponerle las piedritas, que no las había vuelto a olvidar. Las que hicimos primero, como las sacamos, para la inclinación. Ahí Ale, decimos que la toma es que está partiendo algunos ladrillos al melo, para tener porque vamos a necesitar. Ahí lo acercamos. Y ya lo metiendo así se... Ahí en el agua. Sabes que no traje a alguien por ahí, tenés después un trabajo. Ya tengo, tengo. Ya tengo, ya tengo. Ya tengo que hacer pequeño, con un culo originario. Ya tengo, con suerte todavía me metí ahí en el ojo. Sé lo que detecté acá. Acá hay un pedazo de cemento que no lo vamos a dejar en este ladrillo. Vamos a usar el que nos va a darle. Lo vamos a agarrar o con una... No lo digo, lo hagamos ahora. Cuando tenés como una cuchara, ¿cómo se llama esa? La que es el que hace así, la pintura. La espátula. Agarran y se sacan a esta. Este es el hermoso. ¿Vale? Siempre tengan esta paciencia de sentir, de calcular, porque por acá va a pasar las maderas. Va a pasar las brasas, como lo vieron en las horneadas. Y es importante que esté bien. Anda diciéndome si hay alguna pregunta. No, hasta ahora no, Mariela. Hola, qué lindo verlas. Hola, Mari. Muchas gracias a todos los que se están sumando. Yo le voy mojando a Ale. Por suerte hoy hay un sol vino y un clima divino. No tenemos el apuro ni la sensación de que nos está por correr la lluvia, porque es lindo. Hemos construido hornos lloviendo, pero pusimos una sombrilla ahí en el medio. Pero si se alarga muy fuerte, se lava el horno. Fíjate, está me tomando ahí el horno. Estoy tomando, estoy tomando. Alexandra pone guinísimo. Genial. Gracias, Mariela. Todas las preguntas que tengan nos van preguntando. Fíjate en una toma de allá para ver cómo se ve la inclinación. ¿De allá para acá? De allá, más allá del río. Acá, fíjate, fíjate si lo ves, que no se vaya a cerrarlo así en verdad. Que esto no arranque con un ancho y con una distancia y que acá tengamos otra medida. Entonces vamos con el palo. Perdí el palo. Pobre Ale. Ale, hoy la presencia le van a dar el premio a la... Ale igual cuando las otras dos construcciones ya le tiene así lo ganado. Esto es muy casero, pero de alguna manera, si ustedes no son muchos... Perfecto. ¿Hice trampa? ¿Moví el dedo o no? No. Me dio barba. No voy a cocinar. ¿Vos cómo lo ves, Sobita, desde ahí? Que la visión tuya es muy importante. ¿Ves que soy chica o ves que va barba? Veo, perdónale, que no estamos... Me parece que a que ese sobresale un poco bastante del lado de afuera, el ladrillo ese. Acá. No, no, pero de este costado lo que sacó en el costado. Sí, la punta me parece que sobresale un poquito... Al cambiar el ladrillo. Me parece que sí, me parece que es un poquito más grande. Sí, sí, ahora que ella sacó, recuerden esto, saca todo. Póngenmela el bar de la piedrita en el medio. Saca todo la... Saca todo. Esto, no hay problema en parar y hacerlo, vuelve a tirar adobe con fuerza, vuelve a ponerle la hilera de piedrita en el ladrillo. Dijo de decir el chorizo. Mamá. Eso que no creo que sea, pero con eso es la construcción, cuando uno hace algo con la construcción de las vasijas que agrega una cinta de ahí vino. Acá, perdón, se va a caer a leer. Sí. Acá no. De al lado de afuera. La inclinación se genera... No, 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 no. No aplana. Como estamos construyendo, estamos aprendiendo, vamos de volar. Al aplanar, el ladrillo patina hacia adentro. Por eso no aplanen el adobe. Tírenlo con bronca y desde arriba me la dio. No, a mí la bronca y las piedritas de afuera. Esos detalles son importantes porque si uno está solo, le cambia la inclinación al arco. Porque cuando lo coloca, es como la construcción de la pieza. Uno tiene que pensar qué sentido tiene. El sentido es inclinar levemente el ladrillo hacia adentro. Si yo lo pongo acá, lo inclino hacia afuera. Y el arco no se me va a armar. Se los digo por experiencia porque yo siempre lo veo muy grande. A ver si tengo el medio que te va. Buen día, Blen, que nos pone buen día, chicas. Hola, Blen, que está en la plata. Ese es hermoso, ¿no? Ah, ¿querés que te vaya para cortando uno? A ver si te doy uno más corto. Porque a veces no es medio y es un cuarto, ¿vale? Ah, pues sí. ¿Querés que te dé... ¿Cómo haces vos con la cuchara? ¿Le das? Acá los expertos de cortar son Zoe y Ale. ¿Por dónde lo querés? ¿Marcarlo querés? Sí, ahí marcarlo. ¿Le doy? Sí. Y ahora se... ¿Qué hago ahora? No, ¿te ayudo? Sí, por favor. Porque tiene que... Lo hace alguien la que sabe. El que sabe, sabe. Y el que no va aprendiendo. Claro, más una vez creo que era... Ni momento. ¡Ay! Ah, ahí. Ah. ¿Esto no sirve? ¿Esto no sirve ahora para el de arriba? También hagan eso y divertirse porque sigue para el otro momento. Eh... Ahí, pará. Ahí quedó. No, para que ya era muy paqueta, ¿eh? Pregunta a Marcela. No, ¿no? Qué maravilla queda grabado. Sí queda grabado el video para si lo querés ver después que ha grabado el vivo. Sí. Lo bueno del vivo, por si ustedes después cuando lo empiezan a construir o si necesitan tomar apuntes, lo reproducen y van tomando apuntes. Lo bueno de divertirse, irlo bien en la construcción es que ven los errores y las cosas que nos pueden ocurrir o las que no sabemos, por eso trabajar en equipo para que el otro nos ayude con lo que... Yo voy a intentar también porque si no me voy a quedar con esto... Eh... Digámosle que hay muchas veces que hemos construido y que ya los tenían cortados con la amoladora. ¿Sí? Es que nosotros siempre los ladrillos los cortamos. Hemos estado construyendo con Jorge y con los nuestros, nos han ayudado y iban con la amoladora. ¿Viste? Ya marcándolos. Yo tengo un cincel en casa que ahora no lo traje. Hola, Raúl. Un poco de cuchara. Que puso hermoso trabajo. Felicitaciones. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Es de Ensenada, de La Plata, de todos lados. Bueno, vamos a intentar de vuelta. A ver si lo apoyo entre dos. Yo sé más que de la masa del matillo. Para darle con pequeños huevecitos y resolverlo. Pero en este caso... ¿Le pegaste con la cuchara a ese lado? Sí, no, de este lado. Ah, pues... Voy a lavarme mal y la voy a dejar a Zoe. A ver si lo logra separar. ¿Cómo vas, Ale? Le voy a tener que sacar las piedritas, ¿sabés? Es porque se te está secando el adobe. Volviste con la... Con el martillo. Y Sincer, ¿no tenés esa que te digo la espátula que es así? La que te digo que saca pintura. A ver si... Es como un caujilante. Sí, el Sincer lo dejé en casa. Yo tengo hechos los que... Jorge nos hizo los hierros de construcción de casa. Y si... O se repartió el otro lado. Si tratamos de... Bueno, esto puede pasar. Estamos haciendo la gueta del ladrillo. Pero no tenemos el pedazo que necesita. Bueno, vamos a darle el turno a Zoe. Que parte los ladrillos perfectos. A veces depende también del tipo de ladrillo. Sí, claro. Alguien con la cosa. Con esa me remanejo yo. La vez que me grabamos que... Ahí va. Grabo un cachito. Yo si soy va... Con Ale. De paso vemos cualquier cosa. Me preguntan. Nos avisan si se escribe hoy. Claro. Los que no lo pueden construir hoy el video. Lo van a construir hoy al horno. Van desolviendo el vivo. Se vuelven a juntar las cosas. Mientras las chicas van tratando de partirlo. Dice... Si no esta. La que tiene Ale acá. Esta me parece que es genial. ¿La pones? Creo, eh. Estamos probando con todo. Ustedes en sus casas van a ir partiendo los ladrillos con lo que tengan. Ya les digo. La caladora... La... La moladora. Porque hemos usado la mayor cantidad de veces. Y es genial. Pero en caso de no tener... Vamos probando. También... Depende el tipo de ladrillo. Mientras vamos corroborando la boca. Yo tengo una distancia. Ahí se ve la boca del uno y la... La inclinación. Ahí la vamos a Soía y a Ale. Esperen que Ale me voy a saltar. Vayanos con lo que necesitan. Lo que estamos haciendo ahora es... Partir los ladrillos. Para poner... El medio de ahí del fondo que se nos había... Desveado. Se ve que son ladrillos que tienen la... Hola. Se tiene la concisión algo... Puede pasar a veces que los de vista... Sean muy buenos. Yo había comprado unos muy comunes que inmediatamente se partían. Estos están durísimos. Ya los vamos a partir. Bueno, para los que se conectaron después... Les vamos recordando todo lo que tenemos. Ale tiene el agua de tuna. ¿Sí? Ustedes cuando lo van a construir... Ya tengan los ladrillos partidos al medio. Igual no nos ve bien así descansamos. Los van teniendo partidos de antes. Igual que los de los triangulitos que necesitan. Después el agua de tuna. Los ladrillos. El adobe. Que lo tenemos acá. Las piedritas blancas que están ahí al lado de Ale. La bosta. La bosta desintegrada por si el adobe necesita más. Acá mirá que me pasó. Yo lo que yo había puesto. No, te lo saqué yo. Ah. Porque se secó y no tenemos el medio ladrillo. Vamos a tener que tener muchos menos medios ladrillos. Más chiquitos. Sí. Esto siempre de antes ya prevean lo de ya tener cerca los medios y los triángulos. Para que puedan avanzar en la construcción. Igual habiendo tanto sol no pasa nada. Vamos a venir al pilón acá. A ver si vamos encontrando algunos. Los ladrillos saben que tienen un poquito de cemento por ahí lo descartan. Estos que están así medio rotos tampoco traten de no usarlos. Pero pueden ir buscando alguno. Sacándole un pedacito. Hay gente el otro día escuchaba a Seramista que los van reciclando. Los van encontrando por ahí. Claramente estos ladrillos son durísimos. Las chicas están haciendo mucha fuerza. Están todavía sin poderlos romper. Acá hay otro. A ver si este va. ¿Pudiste? Este es perfecto me parece. No hija. ¿Acaso terminó de partir uno? ¿Se va a servir? No. Van probando las medidas las chicas. Lo vamos a usar en otro momento igual. No lo probamos con todos. Son por algún tipo de... Ese podría ser, pero le sobresale muy adentro. Probamos con este. ¿Qué te parece este? No, lo estoy poniendo igual. Perdón, se estaba grabando. Lo estoy poniendo de costado. Estoy rompiendo la... La cucharita. Che, qué duro estos ladrillos. Están re bien horridos. Vamos a ponerlo así, Ale. Pero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver a poner el adobe. Tu marido no está, ¿no? O tu hijo, alguien que te pude a partir los ladrillos al medio. Porque es una pelotita en la mano y vamos a necesitar partir varios. Vamos a buscar ayuda de manos para ir partiendo los ladrillos. Porque en todo el horno van a ver que necesitan varios medios ladrillos. Hola, José. Bueno, les vamos a mostrar ahora que se fueron conectando la nueva... La construcción del horno. Toma, Reina. Vamos a seguir. Muchas gracias a los que se están sumando. Pégale una mostrada del horno de cómo viene a la boca. Ay, Sano, si se escucha bien ahora, si se ve bien. Bien, ahora les voy a mostrar la boca. Voy a crear un cachito de lugar. Otra vez me agarró la peja. La abeja. Bueno, vamos a hacer un cambiazo un ratito con Ale para que esta parte termine de tirar toda junta. Vamos a poner un poquito el revoque. Bueno, contáis más o menos que la base del horno, como estaba armada, si querés. Ah, genial, conseguiste el reforzo. Sí, pasale un poquito la masa y algo más allá, porque vamos a necesitar muchos medios ladrillos negros para la construcción del horno también. Sí, bueno. La lavar será como una llave. Sí, muy bien. Sí, la primera hilera no se considera la que está contra la arena, sino la que tienen... Me había olvidado poner las piedritas. La cuchara que está allá. Pero un segundo que estamos con el... Con el... Andá contando vos, me estoy pensando yo mientras sé cómo resolverlo de la piedrilla, porque... Igual la índice ponemos entonces ahí, ¿eh? Sí, pero... En el balde. Sí, acá adentro. Y yo creo... Yo eso también uno tiene por ahí calculados de antes. Yo por ahí nunca te pasé de cantidad de sabores, pero sí. No me imaginé que era tan duro. O sea, en general los tocás y se... Otra vez le doy las piedritas. Bueno, la llave, contáles por ti mientras... La cantidad de ladrillos que tiene el arco, contáles sobre la parrillita. Bueno, no sé la cantidad de... ¿Cuántos eran? Ocho tiene acá. Y... ¿Cómo es esto? Y la parrilla... La parrilla de hierro está media allá. Acá hay una mitad de la parrilla. Y la otra está... ¿Cómo es esto? Ahí está. En base a este diámetro, calculamos por fuera, calculamos la distancia de la ubicación del horno. Esta sería la parrilla, en donde se apoyarían las piezas. Así que... Me avisan si tienen alguna duda. Bueno, vamos con la... Poné un poquito más de agua. ¡Durísimo! ¡Ah, el dulce! Sí, 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 sí. Ahí está. Bueno, no va a entrar. Este no sirve. Perfecto. Los triadlos no sirven. Es durísimo. Nunca nos pasó que tan duros. Bueno, están muy bien horneados. ¿Está con la mitad o parte también? ¿Cómo que? Todo no va a servir. Con lo duro que está y la fuerza que estamos haciendo. Bueno, vamos a avanzar. Si no se secó mucho el adobe, lo que vamos a hacer es tirar un poquito más de agua. Una de tuna que ya le tiene acá. Esa es no. ¿No me hago aquello? Ah. Perdón, no os hago. De ahí va... Esta es la hilera fácil porque ahora están dos enteros. Sí, en este paso... Fijate, tomame allá, mire. Ahora, sacan ese vidrio, hija, porque ya no se corta. Bueno, el adobe, si se les estuvo buscando, lo van humedeciendo, ¿sí? Con el agua de tuna. Y vamos a tirar... Ah, porque el marchazo va a salir en el vivo. Bueno, vayan... Sí, vayan diciéndonos si se escuchan. Y vamos... Cuidado, negría. Vamos tirando de vuelta. En esta hilera, lo que le decía Ale mientras Zoe les contaba cómo vamos con el horno. Lo que vamos a hacer... Yo me voy a parar, así no le salto tanto a Ale. Voy a arrodillar, si no. No, es durísimo. Por eso te llamamos a vos. No podemos... Ahí ya está. Acá la cuchara. Y le das en el medio. Ahí. Van tirando y vamos a poner piedras doble herita. Para que la inclinación avance, ¿sí? Después van a ver un momento. Se paran los ladrillos que están aportados acá y traban en B corta para armar el arco. Una vez que está armado el arco, la mitad del horno está resuelto. Ahora, ¿nunca más van los ladrillos cortados a la mitad ahí en el arco? ¿Vos nos preguntás? Sí, ma. ¿Cómo es la pregunta? O sea, sí. Ahora van a ir los ladrillos que van a poner ahí arriba. Son enteros y no van más ladrillos cortados a la mitad. Es una hilera y una hilera. Tomáme desde este lado para que te lo explico. La primera de la base no se considera parte de primera hilera. Sí. Esta es la primera hilera. Dos enteros. Uno entero, medio y medio. Para que traben. La otra hilera de ahora, dos enteros. Y después, medio, medio. Y van así para que traben. Pero lo importante, como estamos construyendo el arco, es las piedritas. Nos miramos las piedritas que ponemos nosotras. Si para que torrelo un poco por eso. Poné la sombra, como si fuera un lechiquito. Aparte se está muriendo ahí haciendo fuerza, pobre. Porque sale el martillazo en el vivo. Estamos grabando el vivo y no van a escuchar nada de la explicación. Bueno, lo que hacemos ahora es nos miramos con quien tenemos enfrente en este soponar. Y van haciendo una doble hilerita. ¿Sí? Dos heras de piedrita. Tuvieron una en la de abajo. Podrían no hacerlo tan prolejito y hacerlo... ¿Cómo se llama esto? A ojo. Solo espolvorearla. Yo estoy haciendo dos hileras para mostrarles y explicarles. Las van apoyando. Ale también va haciendo dos hileras para el culo en el canto y vamos parejas. Las van metiendo a poquito. Se nos complicó con los medios ladrillos pero ya lo vamos a lograr. Avísennos si se nos escucha bien ahora. Sí, sí, sí. Porque corrimos de la nena de Ale más lejos. Pero ese martillazo ya lo sabemos por una vez yo golpeaba sacando el aire. Estaba en casa grabando vivo. Te acordás solita sobre mi mía. Y yo golpeaba, golpeaba sola, ¿viste? Arcilla contra la mesa. Sacando el aire. Y sé, cuidado, Negri, ¿eh? Ale. ¿Qué? Tenés las piedras medio algunas. Bueno, una vez que lo tenemos ahí, vamos con los dos enteros. Dos hileritas. Que no sean muy grandes. No los opriman de entrada. Yo la apoyé para que no se me seque el aire. Esperen que me falla el otro. Que me... No lo mojé. Tenés que sale mojado el ladrillo de dos. ¿Sí? Ah, no. Paredo. 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 Y pudo. Ay, pudo. Mira, con dos. Varios. Son los que pudo. Bueno, acá hay varios partidos. ¿Cuáles son? Acá. Son lindos esos. Lo encontraste. Ya los partiste recién. Algunos ya tenía y otros. No los vi esos cuando fui para el fondo. Mirá tú, mirá. Te trabajan mucho. Bueno. Ahí lo resolvimos para la cosa. Estos los ponemos. Fíjense que el ladrillo no esté todo... Lo apoyamos y le espero a Ale. Para ver si estoy al mismo nivel. ¿Sí? La trato de mirarla a ella. No lo aprieto todavía. La trato de mirarla a ella. Y de acostarme. Adiós. Un poco. A ver cómo viene mi inclinación. Su inclinación. ¿Cómo ves? A ver. Tomemosla desde allá. Estoy tomando. Ale un poquito más. A ver si vemos... Desde... Desde esa altura del coso. Cómo se ve la inclinación. Perfecta, ¿no? Yo la veo... De acá a la tuya la veo bien. Yo la tuya la veo perfecta. Miramos las dos. Ahora sí. Le acomodamos como decimos. Siempre recuerden no irse cerrando. ¿Sí? Que este ladrillo no vaya en diagonal ahí hasta adentro. Ahí le acarician los dos... Que no quede filo acá. Los dos ángulos del coso. Lo afirmamos sobre las paredes de piedritas. Y ahora vamos a poner los medios que conseguimos. Y van a ver que en la otra hilera ya levantamos estos y los ponemos trabados en B corta. Avísanos si hasta ahí se entiende. Ahí Alexandra Puso ahora se escucha bien. Sí, pero a mí me pasó en un vivo que yo me grababa sola. Estaban todos durmiendo porque era muy temprano. Y cuando hicieron la reproducción de vivo, y yo misma lo vi, me di cuenta que yo misma golpeaba y golpeaba y golpeaba como un loco. Estaban re compás sacándole el aire. Vibraba toda la mesa de... No se escuchaba nada de lo que yo hablaba. Ahí aprendí que el sonido por ahí nos va tapando. ¿Qué dice Ale? ¿Qué me decías? Alexandra ahora se escucha bien. Ah, menos mal. Bueno, váyanos preguntando si tienen alguna duda. Otra cosa que no dijimos que es importante, que la estoy viendo ahora Ale, no tendría que verteado. Me adelanté, che. Del lado de afuera, ustedes si les van quedando muchos vacíos, no sé cuál será la palabra, le vamos poniendo la piedrita o lo que necesitemos para llenarlo. Cuidado, la boca. Le pegamos ahí una mínima trabada. Fíjate Ale, si vos necesitás. Yo necesité alguna más. En la hilera anterior también. Hay muchas maneras de construyendo. Nosotros podríamos hacer hasta acá y hacer el revoque de acá afuera que también le pueden ir tirando. ¿Viste esta hilera de piedritas que pusimos doble? Pegale, pegale si querés una revocada de... Voy a sacar lo que... De acá afuera. Sí. No revocada de alisar con la mano. No, no, si querés. No, 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 si querés. ¿Ves? Sí, perdón. ¿Viste? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Viste las manos de Ale? Sí, ma. ¿Cómo va? Porque ella es la que mejor revoca. Nosotros nos vamos eligiendo la hija pobreza que mejor corta los ladrillos junto con Zoe. Y nosotros vamos grabando ahí. Perfecto. Me caigo. No mucha agua ahí. Nos pregunta Violeta, ¿es agua sola? ¿A dónde se mojan los ladrillos? Sí, es agua sola. ¿Te puedes mostrarle los baldes? Los baldes. Acá están los baldes. Sí, son agua sola, no es agua de tuna. Donde se mojan los ladrillos es agua sola. Acá necesitamos un refuerzo. O ponés piedra, acá necesitamos otro. Donde vemos los abejeros grandes. Acá voy a rellenar que me quedó. Acá me quedó un hueco. A ver si se ve. Y acá. ¿Tú más? Acá. Entonces ahí voy a poner. Me dejó la falta de yo leí. Sí, donde quedó el huequito. No sé si se rellena nada. No sé si se rellena. Va a agregar una pellita. Y acá puse otra. Te mojo la punta otra. Ahí está. Alex, ya te afgané los mejores ladrillos. Bueno. Igual tenemos que ver con uno. Re lindo. Mientras charlamos. Chicas. Bueno. Y afuera, como muy bien le explicó, le va pegando la... La revocada de eso que pusimos y esto ahora cuando tira se va pegando. Puedes trabajar con barbotina para que no... Me pregunta no llegué a escuchar cómo se arma el... Me está metiendo. ¿Cómo se arma qué? No llegué a escuchar cómo se arma el adobe. Ah, el adobe hay en vivo, pero igual explica lo más tan llano del curso que te lo explique Ale. Ahí está cuando me vuelve. Sí. El adobe puse bosta de caballo, arcilla y barro. Después les digo la cantidad porque no me las acuerdo. Era... No era 50... Claro, porque hay dos adobes. El de 50 es el que vamos a usar para revocar. 50 de materia orgánica y 50 de tierra. El que Ale tiene ahí no tiene ese porcentaje exacto porque necesitamos pegar. Entonces ella tiene un 20, un 30. de arcilla, ¿sí? Nosotros laburamos más que nada a baldes o a ojo. Ustedes ponen... ¿Cuánto habrás puesto? ¿Tres de tierra? ¿Cómo hiciste? Puse cuatro de tierra y puse uno de arcilla. Un poquito, ¿no? Sí. Y más o menos uno de bosta. Un poquito menos también. Y nos preguntan alguna silla en especial. No, esta fue arcilla de pavón por lo que dijeron. Sí, era arcilla de local. La tierra también de pavón. Todo lo que puse. Sí, todo. Pero se puede trabajar con arcilla de la minera. Nosotros hemos usado arcilla de la minera. Arcilla en polvo, ocre, roja, que tengan. Lo que no se puede usar mucho es la barbotina blanca. Cuando hay esos baldes azules de descarte. porque en vez de llegar y cumplir las funciones estacionales, el ladrillo patina hacia adentro y no le permite construir arco, se nos pensaría o desmoronando. Lo que vamos a hacer ahora es poner un ladrillo en el medio y los dos medios de ladrillo a los costados y vamos a levantar el arco. No lo aprieto mucho solo para que no patine. Me acabo de equivocar. Ale también a la parte mía porque si yo no le digo. Claro. Nos olvidamos. Las piedras. Y no mal que nos encuentren enseguida. Las piedras también se mojan, no sé si eso lo habíamos dicho, también se mojan las piedras ahí en el agua. Ahora vamos a ver. Ahí en el agua. Ah. Siempre afuera. Esto es normal, ¿eh? Que nos pongo siempre afuera. Claro, tiene razón. Es normal lo que nos pasa que uno, yo también por ahí las voy adentro pero ahí la inclinación sería para afuera. Depende de lo que estamos queriendo hacer. Estas piedras muy granditas muy grande si las sacan. Ahora sí vamos a ir bien con tres ciles. Ahora ya le estamos haciendo a ojo. Las seguras se le hicimos bien listas, se estamos haciendo así nomás. En lo personal me quiero tomar un vasito de agua con un calor y está pegando el sol divino. Muy prolijita. Muy prolijita. Yo la miro porque ¿qué pasa? Si yo las puse muy así nomás y muy tiradita la piedra y no la acomodé bien la mía yo voy a quedar más alta y ya le va a quedar muy bien. Entonces se miran y tratan de copiarse del otro y de aplanarla a la piedra y que quede prolijita. Ahora si viene el del medio que nos lo habíamos olvidado vamos a tratar con cuidado ¿sí? En este momento ¿qué se puede hacer? Ahí está grabando mi pie. Podemos no hay problema nos vayan avisando si se graba el pie vamos a levantar estos dos en un momento y ahora yo un poco con Ale en vez de corta y le vamos a cruzar el tercero ahora vamos a ver cómo lo hacemos. No lo apretamos cuidado que este no caiga para adentro entonces está muy levantada la piedra ¿está muy inclinado? hay alguna piedra grande cuando ven que patina si no lo quieren sacar el adobe lo rompen como quien diría lo abren o lo pueden rayar con la cuchara todo lo que tiene Ale para que pegue no sé si vos no estás muy atrás negra estás en cualquier lado perdón perdón te ayudo un toque para que no te caiga igual puede ser que caiga no hay problema que no caiga la pared se patina el ladrillo no hay drama ¿cómo lo vemos ahí? creo que ahí solemos a ver si queda yo la enseñanza tiene que quedar sola vamos a hacer esto Ale perdón que te pido tanto pasame dos pero secos no te preocupes enteros vamos a armar la corta tomate de abajo negra eso están secos porque lo que vamos a armar decidimos no va cambiando sobre la no sé si se paró el vivo me parece que sí ah ahí está ahí está de vuelta perdón ¿estamos? ¿querés fijarte o algo? avís seguimos sí seguimos en vivo igual ¿seguimos en vivo? sí ¿segura? sí sí ahí veo que Violet está escribiendo así mira negri vamos a armar con mucho cuidado chicas tanto Zoe que gaba miren yo lo hago como podemos no hacen no hacen fuerza si avisa no sé si se ve no hacen fuerza con la B corta para empujar la pared hacia el lado de Ale si apoyan para que trabe esta B corta ahora vamos a agregar los medios ladrillos todo apoyan la B corta se me movió uno de los ladrillitos justo toqué ahí se ve perfecto no se había cortado no este que habíamos amurado vamos a levantar neguita para armar la B corta con mucho cuidado que no se vaya a desenganchar la pared y saco y con mucho cuidado y lo paro con mucho cuidado este momento es importante vos te pones allá yo me pongo acá y cuidado y armamos una B corta y es armar la B corta es solo apoyarlo un ladrillo es apoyarlo acá hay otra B corta igual de las que hablábamos el ángulo es que se forma caniza ¿cómo se traba y se sostiene la B corta con los dos ladrillos que Ale nos trajo trabamos ahora la moví con todo ¿no? vamos a mirar que lío ese no, perfecto la moví fue la boca la moví en el medio tiene que entrar tiene que entrar en el medio y trabar vamos a ponerlo encalladito que trabe y haga una forcita uy perdón quedó inclinadito perfecto tomalo de allá negrita cuando es una boca más grande nosotros este ladrillo lo ponemos así lo ponemos así en horizontal vamos con los muy cortes se nos toca la piedrita y el adobe vamos con los medios vamos con los medios acá ahora sí no pedimos el ladrillo este es el grande que no servía lo volví a agarrar no pedimos no pedimos el ladrillo al que saca porque estos tres hay que sacarlos ahora un ratito están solo acompañando para la curva le vamos a meter un poquito de ritmo para que no se vea adobe que está esperando y en cuántas filas más o menos se sacan los del medio no se saca cuando terminamos el arco ahora lo vamos a sacar vamos a ver si necesitamos modificar algo perfecto ese alem lo cual me agarro esperen que esta no está mojada todavía pero lo voy a perfecto podemos poner piedritas entre medio es importante que no perdamos vista la curva esta de pared que se me movió un poquito la de la galen perdió la curva alejate un poco para ver si esto quedó en curva o si entre ese un poquito siempre en un parate para ver como hubo ese incidente que yo moví me parece que sí espérale que parece que porque viene así derecho y medio que que cae parece que está más derecho no está más moví a ver así me parece que esto está como así y esto está como más para dentro no sé si está igual la mano no 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 ya puede ser sí me parece que lo veo así porque es que el ladrillo le he suelto un pedacito ahí no es eso puede ser cuando yo pasé la mano está bien está bien está bien está bien está bien bueno vamos cuando yo le tomo mal a Ale que te la regula de abajo y te pone la piedrita de adentro si avisa hay alguna pregunta si no tiene alguna duda alguna pregunta de la ratita hay que ir llamándolo porque con el sol se seca entonces como que si lo tocamos nos damos cuenta que nos va pidiendo agua es agua de tuna ahí lo vamos otra vez como amasando si para poder revocar para que quede como más flosso y no tanto no para ahí en el otro lado ahí está suele pasar si también cuando salpina se le van los ojos si yo creo que igual vamos a trabajar hasta que podamos y si ya con todo lo que partiste con todo lo que partiste le damos la vuelta a todo lo que no sea hasta la parrilla y después bueno pero para ahí ya tenemos que no poder ahora voy a mojar piedritas si en el agua es común el agua es común el agua es común es común el agua es común el agua es común y acá igual y acá bueno me voy a el lado de afuera si este otro un poquito cuidado primero voy a rellenar la zangita esa voy a mirarlo de lejos mentira voy a sentar a tomar dentro de la mata voy a sentar a tomar mate voy a controlar de lejos la inclinación a 90 grados muy de lejos no se ve bien bien de lejos estaba atenta a la qué te iba a decir Negri creo que si uno estuviese pensando con cuatro hileras qué quiere decir eso casi hasta la mitad del ladrillo de cantidad de piedritas yo lo primero que estoy haciendo es lo visual poniendo las piedritas que resuelven y traban ese ladrillo te pregunto la parte de afuera de la del agregado de piedritas le tiraste al rebote que enseñaste en la parte anterior si ella la tenés como ah no le tiré pero un poquito no le hablamos de la piedra de afuera tengo una pregunta esta es la punta no se está metiendo para todo ahora la vamos a acomodar muy bien la observación de eso y que no se nos patine y que nos quede la misma pasamos la mano sin filo perfecto ahí le está revocando la parte donde le agregamos piedritas que me había olvidado porque al estar el solcito que logramos va tirando el adobe y va pegando la curva si hay alguna pregunta no hasta ahora no no hay ninguna pregunta recuerden si tienen alguna duda y a los que siguen conectados y a los que lo ven después también les agradecemos váyanos preguntando por ver si tienen alguna duda si hay algo que no se entiende ahí también rellené y ahora rellené ahora yo voy a empezar a a poner el adobe y las piedritas vos ya pusiste una hilera negra si dos tres dos le puse hasta la mitad del ladrillo acá hasta la mitad del ladrillo más o menos porque el horno está cerrado la hora está entre este perdón que bien que venimos de adobe no estamos fíjense que hasta ahora usamos un solo balde de albañil y me la tiene lo hemos descargizado más que se ve acá de adobe la pena que el horno era más adobe del piso que nuestro cuerpo era un lío éramos muchos eso también se los recomendamos está muy buena la construcción comunitaria y siempre coordinados y organizados cómo vamos a hacer de resolverlo de alguna manera como recién cuando ustedes ven que necesitan ayuda bueno llaman una persona más decir a poder ayudar y sortear ese momento y seguir con con paz y la acusión no perder el me falta esto esa me parte o no tengo madura y cómo sigo lo detengo no no hace en un momento para que no sepa es común que acá aparezca un caracolito con chicha por el tema de que estamos en una zona de playa y más o menos me fijo como si me parezco un poquito a la inclinación que tiene Ale acá necesito mirar un poco de piedrita sobre todo porque yo la tengo entonces como va a ser el que me cae la inciona ahí siempre acuérdense les muestro más allá porque veo allá pero míralo acá sino que no que el ladrillo no se esté venciendo hacia adentro porque puede apoyar la pilla que la boca del horno no esté haciendo esta pendiente hacia allá lo hemos tardado un poquito que hemos ido haciendo ahí nos preguntan en este las piedritas van hasta la mitad del ladrillo si no hasta la mitad hasta la mitad hasta la mitad del ladrillo yo ahí le veo un agujero grande entonces le meto una piedra horrible lo que les estoy diciendo pero ustedes van van completando para que este ladrillo en el suporte no tenga caída van viendo siempre todo como están estos ladrillos recuerden que este ladrillo en general puede también variar este tipo de boca y ponemos este en el piso arma el becorte traba en otro así a veces se construye así este así la becorta así y poneme otro entero para la explicación hay varias maneras de trabar la boca trabar uno arriba ¿sí? ¿me asustó? ahí podría ser así si la boca fuera más grande claro depende del torno y el tamaño nosotros sobre la marcha decidimos esta boca trabamos y cruzamos ahí el que no de esto decide otra cosa y bueno como le contaba hay gente un balde va siempre venimos de media en media vamos con uno y uno esta es la hilera que más amamos la entera nos fijamos lo que hacemos ¿qué quiere decir? este es el modo más importante que se va a desmorar va en el borde la de ella no va perdón no está justo en mi porque está muy roto muy rotito le falta mucho pedazo si va siempre muy bien la pregunta de Ale en el borde yo me parece que me faltan los medios que sentí como que quería cuando uno se agarra un puñadito de galletitas viste como las nenas me agarré todos los medios cuidado que quiero decir yo acá mucha agua me hace patinar el ladrillo lo contengo y no la tiene no tiene más ahora cuidado ahí como lo ve lo tengo que poder soltar y quede trabadito ¿sí? sí a veces el ladrillo es uva se me desenchó de ahí lo vamos a tratar de trabar lo vamos a tratar de apretar o vamos a tratar de ver si vemos que es el ladrillo que no queda al martillo que ahí lo traigo ahí lo dedico en el puñito este definitivamente porque este ladrillo está seco o tirale ahí si pegó debajo si está seco el nere está mojado un poquito más como si quiere fíjate yo todavía no pude pegar el como si lo manejaron como quien vamos voy a mojar este me parece que está barqueado a veces el ladrillo está inclinado para adentro y ahora ya cuando ven que se la doy y las piedritas y todo se les se les puso como patinoso lo rompen lo abren ahí esto es cuestión de paciencia sí cuestión de también viendo si puse mal alguna piedrita o está muy alto tiene que estar alto pero en relación tengo una piedra grande de acá algo me está trabando está bien que llegue hasta la mitad anda avisándome si hay alguna pregunta si estoy viendo que se ve bien si hay alguien conectado ahora somos nueve bien gracias a los nueve y después a los que lo van viendo ¿cómo lo sentís si lo soltás Ale? perfecto siempre quiero decir pagadas importantes Ale está arrodillada más lejos cuando a mí me va a pasar los primeros que uno puede ser rodillas cerca se va a dar el envión para parar según le pego a largo el acto hay que cuidarlo lo dejarnos un minuto que tiene tomamos distancia para atrás y vemos cómo viene alejate para cuidado permiso yo lo tengo muy por adentro me parece a ver fijate negro y del lado de atrás de allá atrás sí cómo lo ven acercate eso ahorita con el vasito a tomar la ale de este lado dame si queremos bueno lo que pasa es que justo tenemos el sol de frente así que este no va a haber que estirar este se estaba moviendo un poquito para allá ahí está se estaba patinando un poquito siempre el filo tratemos de acomodarlo ahí ahí está cómo lo vemos creo está perfecto sí sí hay unas opciones que ahora las vamos manejando sobre la improta yo estaba mirando en el cuaderno los bocetos del horno que uno hace previos para la construcción el post de la parrilla y de lo que habíamos charlado porque cada horno tiene una finalidad distinta que uno puede decir ¿qué hago? voy a cruzar ahora el ladrillo que cierra el arco o lo voy a cruzar después entonces lo va yo finalizo vuelve y se va fijando vamos a acercar grandes esto es con las grandes enteros y vamos a necesitar los 4 o 5 pero decidamos que vamos por ejemplo a ir a mi gusto con este paso ¿sí? a mi vera podría uno decidir seguir cerrando así ¿sí? y te va a entrar y por uno entero acá ¿me siguen? o puede uno decidir trabar ahí claro ¿sí? y ahí que iría piedritas y acaban las tejitas esas cortaditas y los muy buenos triángulos que son esos triángulos de ladrillo que van encastrando acá ¿qué hacemos ahora? no es en cuanto a diseño en cuanto a la funcionalidad de cómo voy a meter los troncos de cómo va a circular el calor en este pedazo no es que te quiero decir de una boca chica que no va a ser de mucha carga de necesitar mucha leña para alimentarlo lo ves el diablo y la boca que te queda vas a estar bien con dos tres troncos y maderitas vas a estar bien te contamos las opciones ¿vale? vamos ahí que sería lo que a mí me parece en cuanto a la boca que podría ir a ver probemos pasame un tranquilito chiquito que te veo ahí un hermoso el más chiquito que lo veo allá arriba el otro te lo sigo ese no el de adelante no voy yo ahí va para que no lo quiero perder ahí está lo tengo visualizado de lejos vamos probando si hace que es grande me sigue lo que les quiero decir con los triángulos más todo lo que Ale tiene de las tejitas uno va a ir viendo ahora esto es un tris ¿cómo vamos a cómo vamos a hacer? ¿cómo vamos a hacer? la otra opción te cuento Ale es la que pongamos mirate uno más inclinado vos y yo y el parado miralo de acá a ver que te gusta cómo va a estar vos uno más inclinado pero te va a quedar como muy triángulo en puntita a mí me parece por movilidad de leña yo digo por movilidad de leña porque no sabe que a ti le da trompos uno, dos, tres, cuatro puedes meter un quino sin pasar y meter ese calor que mueve las brasas lo ven ahí no tiene sentido que sea puntiagudo sino que mantengamos como la gruda vamos a ir hasta ahí acá es cuando sabemos que vamos perfecto porque no hubo ningún movimiento que es por honesto así que lo que vamos a hacer es poner el adobe y vamos a cruzar estos que vamos a necesitar cuatro o cinco acostados así horizontal y vamos a empezar con todos los que le tiene acá buscando o martillando para triángulos para ir enganchando siempre hay que tratar de enganchar en la punta del triángulo y esto lo martillamos para sacarlo o van si no tienen el triángulo que no les sobresalga esto que hace mal a la mano cuando revocan van enganchando estas mini tejitas que van siempre igual recomendable mirate lo que decía que no solamente la idea estética es decir meto un triángulo sino que la punta volvemos a lo mismo los triángulos trabe si estoy ayudando a que este arco y esto trabe esto le sale el martillo pero si que trabe si lo quieren martillar un poco y ven que lo pueden encastrar acostado que quiero decir no que piensen en decir no 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 quiero nivelar eh quiero nivelar acá y acá pero ahí está siendo fuerza no está trabajando si no está cumpliendo ninguna función que la curva estética del arco mirate la curva estética del arco si yo me quedo divino porque me une esto con esto con esto pero no está trabajando si no está trabajando es porque esa no es la posición sería más cercana esa con alguna piedrita o algo ahí sacando esto para que cuando pase la mano no hable el momento del revoque no se lastime o yo soy de usar triángulos o elegir no usarlos y trabajar con pecas que encastren meter adobe y piedrita y tejas que encastren y que traben si decime si hay alguna pregunta o algo digo no hasta ahora ninguna avisa que si la gente se corta porque se apagó mi celu así que por ahí cambiamos el dispositivo y seguimos grabando movilera para arriba y para abajo a ver si hay alguna duda bien de esto porque empezamos a las 10 y fíjense que en una hora pasó una hora y 20 en una hora tuvimos la pausa un poco hasta los ladrillos pero en una hora ya el arco más o menos está así que no es un honor que lleve mucho la construcción vamos a después tenemos que liberar el horario porque arranca la profe Pato así que vamos a avanzar y vamos concluyendo otra clase vamos a correr estos que van a ser cuatro no se trabaja en este momento con medios ladrillos ok ahora ya lo van a cerrar claro ahora ya cierra la la le dimos tiempo aquí un poquito para ver si como se llama esto si necesitaba algún sostén más vamos a ir te voy cruzando adelante todo si querés masaja si no te ah ya me no se vea bueno porque si lo vamos a volver a humedecer porque el sol que está dando lo va secando y van a tirar pues si ahora una hilera de adobe sin eh piedritas no no piedritas en este momento si siempre que tenga un poquito más de tierra más más de que pega el adobe le ponemos un poquito de tierra es por eso especial que está también un 50% de tierra un 20 30 de arcilla y lo demás de materia orgánica lo seco bueno si eso te voy a decir el buco de costado ahí va agarrando ahí no hicimos sol y mucha lor y vivimos bien de tiempo y llevando el adobe muy bien me gusta la consistencia al de área así que cuando se traiga le cambio al balde siempre también vayamos observando lo que hacemos adentro que no afirmemos los ladrillos que los tenemos que sacar qué querés si voy a arreglar mi adobe porque está saliendo mucha agua y no tengo mucha mucha ni mucha agua y esta es primero zapatos o zanjas o ya te aparece algo bueno ahí voy siempre me olvido de las uniones sí hay más que me olvidar no ve piedrita o lo que necesites no muchas no ven para adentro hay un lado que ya se ve que de acá de este costado hay que ver que viene el sol eso también es importante la ubicación ella más allá de preservar el parque todos los árboles que vienen junto a la ubicación para el día de la quema está muy bueno que el horno acercame un micrófonito tomala para allá tomala dale está muy bueno que el horno esté ubicado en un lugar donde le dé bastante el sol porque ustedes saben que las piezas las van a templar al sol cuando las tengan secas y a medida que las van templando el horno se va calentando también con la ubicación que tienen el sol ¿sí? sí perfecto si querés ahora sí me acerco porque se hicieron alguna y gracias a los que siguen firme mirando como vamos con la construcción ahí volví con el oro adobe salió salió la alta gata bueno a ver esto lo voy a ir dale que me lo revoque este ahora perdón que pregunté ¿hay pompeaditas tan ahora? sí dije recién ¿sí? tenemos que trabar y tenemos que lograr que no se nos pegue los dos de las callulas y las gallulas de abajo vamos a trabajar vemos dónde lo ponemos tiene que quedar tres dedos tiene que quedar tres dedos un ejemplo dos y medio me muevo y dos y medio no me pongo en cualquier lado me vengo bien adelante perdón no no ahí ¿cómo vamos a ir? casi tres casi tres casi tres casi tres el filo el filo ahí y ponemos no aprieto una locura porque pienso todo lo que está acercando si estoy muy adelante me voy un poquito más atrás unos cuatro hola ahí pero es será de internet avísanos si tú avísanos porque hace un poquito subile un poquito nos habían vuelto todo subido el mismo todo subido no sé si será porque tengo datos pero llega el internet a cada uno claro avísanos si se le escucha bien algunos nos ponen que sí otros que no depende de dónde lo vean igual si alguien lo reproduce después no va a ver bien estamos tratando nos queda un poquito acá pero bueno y acá acomodarlo que no nos quede mucho nos queda hasta ahí ¿cómo lo ves Ale? ¿cómo lo ves vos? ¿cómo lo ves? yo lo veo un poquito más adelante acá no hay que preguntarlo me parece que está un poquito más bajo de al lado de Ale porque el ladrillo mira no sé si lo quieres ver de acá me parece que está como inclinado un poco para abajo en el que se cierra sí está inclinado para abajo a ver para que no sé si es necesario a ver a ver mira ves esto que está inclinado yo lo veo de este lado ¿viste que el ladrillo no está como para allá? el que se cierra ¿no lo ves? o lo veo solo yo por ahí por ahí ¿este es el sello? puede ser si se siente inclinado puede ser que esta cuba viene más cerrada así como inclinada y aquella más paradita yo de construcción no lo modificaría porque lo veo que está bien así que si bien apenas un poquito más inclinada como amuró bien está bastante recto sí como amuró bien lo vamos a dejar así la finalidad con la misma inclinación vamos a avanzar bueno vamos con el el momento de la tejita el cuadradito el triangulito mojado ese donde iba como vos puedas encontrarlo vos vas a amarillar pero que traben ahí pasame aquí el mojito a ver si está ahí me fijo ahí me alivio como lo ves pie ahí muy bien ahí siempre las puntas hay que tratar de ver que no tiene como se llama la parte filosa acordate que la finalidad es que la planta te entre adentro o si no lo trabajamos con quitas para no volvamos locas y vemos mi alegría se te enseguida lo van encastando el triangulito mira perfecto como piña ahí quedó esta puntita media así espectacular ahí y ahí un poquito de adube una tejita de esta parece una receta esto ya los demás preguntaste si se escucha bien si pregunté y no hasta ahora no nos no nos dijeron nada y se nos escucha bien entrecortado algunos habían dicho que no se escuchaba más entrecortado hay un poquito de viento por ahí yo que hablo lejos del micrófono puede pasar si puede pasar como dice Ale que por ahí el wifi ¿tienes pielitas ahí negrita? si estoy cómoda no me quiero ni parar ahí iban eligiendo en una parte ah no pero pensé que era para eso me paraba ¿ven? lo importante es trabarlo ¿se entiende? trabo a este lo trabo no empujo en la pared lo trabo toco no se mueve ni esto ni esto ni esto después se lo trabo parte con triángulo parte con teja puse y parte con piedrita perfecto mientras que trabe bien trabado porque a veces sufre los cimbronazos del tronco cuando Ale y esté horneando en el momento si hay viento si llovizna que hay un momento donde uno en la impronta del viento de la llovizna de lo que nos ocurre con el fuego y todo llega a mover alguna pared sin querer como fuera si está bien trabado no hay ningún riesgo ninguno lo importante es trabar bajen negrita siempre acordate perdón que te digo porque yo acá no veo nada estoy sentada lo importante este este o sea lo de afuera lo de afuera lo único importante es que no haya filo de claves en la mano cuando va nos pusieron se escucha un poquito se escucha un poquito pero se entiende perfecto de manera ahora igual lo que les quería decir es que voy a cambiar de celular porque se me está para apagar ¿cuál queda de batería? 17 y ya me dice que 5 minutos me apaga y el otro celu ¿cuánto tiene? y este tiene 80 así que pero primero conectalo con el otro así no se corta el vivo vamos a seguir en el vivo y en el mismo paso si se llega a hacer una pausa de unos minutitos mientras ella va a poner ya tenés el cargador ¿algo? pedí a Ale trajimos yo tengo pero seguimos acá en el vamos a estar grabando tomarle bien la zanja Ale para cómo lo vas grabando va pasando y me sale la personalidad la verdad la personalidad es un bien pero he mejorado me insulto no nos pasó nada a medida que yo esté loca sale tu padre no no empiece el balde con la manguera de este lado se le traba también acá sí acá adentro no no porque acá queda un huesito entre el ladrillo a ver si querés sí lo grabamos sí querés que le metemos piedrita no pero no es el lado acá que me quedó eso pongo ya terminaste arriba Ale porque veo una mucha diferencia se revocició estoy tapando los huevos te voy a sumar algo todo lo que te pega el sol que vos colocás tenés que irlo revocando mete piedras y armate esta mirá vos estás manteniendo el escalón vos tenés que perder el escalón y armar la curva que te traba la curva rellenada la zanja me seguís me está como siguiendo el escalón de alguna manera por eso puedes un sistema que no probé pero no te la duda mantengamos la que nos enseñaron que es la que probamos la fuimos modificando y nos sigue saliendo bueno yo abajo le puse la piel y las tejas ahora le estoy poniendo estas para detener la curva de medicina bueno ahora sí vamos a cambiar de celular así que vuélvanse a sumar voy a finalizar el finalizo el celu y vuelvo a iniciar en el otro gracias así que bueno